Panorama Regional informando a Boyacá Amables televidentes, buenas noches, bienvenidos a Panorama Regional, la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. Estas son las noticias. Inauguran vía de acceso al parque en San Pedro de Iguaqui. Diputados y concejales se reunieron para debatir operación de nueva terminal de la ciudad. Estudiantes de la OPTC marcharon protestando por aumento de matrículas. Importante proyecto fue aprobado para subsidios de vivienda. 32 municipios serán beneficiados. Firman acto de inicio de obras de mejoramiento vial de la Circunvalar y Carrera 20 en Duitama. Niños y niñas visitaron y aprendieron en la Asamblea de Boyacá. Gobernador de Boyacá premiado como el mandatario más pilo con la niñez en 2017. Deportistas de Puerto Boyacá participaron en primera válida moto velocidad. En marcha, campaña Asumo el reto por Boyacá y entregan parque automotor. Con el eslogan Obras concretas que representan calidad de vida y reducción de desigualdad, la Administración Departamental inauguró la vía de acceso a San Pedro de Iguaqui del municipio de Chiquiza. Entre el municipio de Chiquiza y el departamento de Boyacá para mejorar la vía perimetral, para llegar al parque principal de Chiquiza, San Pedro de Iguaqui. Ese fue un valor inicial de 440 millones de pesos, de los cuales este fue el aporte que colocamos nosotros, pero se necesitó un adicional para poder ver estas obras que están viendo ustedes, hacer esta glorieta que da movilidad al sector para hacer el monumento que está al respaldo de nosotros, para poder delimitar cómo sería la movilidad en el municipio para ir a Chiquiza y para estar aquí en el corregimiento de San Pedro de Iguaqui. Como ustedes ven, se articuló pavimento flexible con la placa huella para resaltar la parte histórica de este municipio. Las luminarias en LED que también están incluidas dentro de este convenio. En total, el aporte del departamento de Boyacá en cabeza de nuestro ingeniero Carlos Andrés Amaya es aproximadamente de 596 millones de pesos para mejorar la calidad de vida, para mejorar toda la movilidad y obviamente desarrollar este municipio que es tan importante para el departamento de Boyacá. Las obras constan de la construcción de estructura de pavimento en piedra labor, así como de pavimento en concreto asfáltico para la glorieta de acceso, tres sumideros, un pozo de inspección, un muro de contención en concreto ciclópeo y cunetas revestidas de concreto. También de la instalación de sardineles prefabricados y el sumidero e instalación de 18 luminarias. Ay, muy feliz, la verdad, aquí como pueden ver hay 800 personas que están muy agradecidas porque es una obra que le marca el acceso al municipio, trae mucho arraigo cultural, trae identidad al municipio y pues realmente esto le tocó prácticamente el orgullo a las personas, entonces es una obra muy bonita que lo que hace es que aquí la gente del municipio lo quiera más, te sienta más identidad por él y están muy contentos todos, yo también estoy muy contento y muy agradecido con el gobernador. Pues es muy importante porque se da la bienvenida a los visitantes, es la entrada principal, entonces tiene acceso a varias comunidades, entonces tiene el pavimento bien arreglado, entonces son invitados para que conozcan y ya que es una obra muy importante y que nos beneficia a todos, tanto a visitantes como a la comunidad. Por su parte el mandatorio de los boyacenses anunció el inicio del tour de los resultados donde centenares de municipios se vieron beneficiados. Sí, sin duda hoy ha sido un día maravilloso, como he dicho uno siembra, cuida la tierra y recoge y hoy lo que estamos haciendo es recogiendo lo que hemos sembrado, como yo hacía la analogía con un cultivo de maíz, hay que preparar la tierra, sembrar, deshiervar, apocar y ahí sí cosechar y hoy estamos cosechando, entregándole a la gente obras nuevas de excelente calidad y ver la sonrisa de los niños y de nuestros adultos nos da la fuerza para seguir adelante. Le estamos cumpliendo a Boyacá e inicia próximamente el tour de los resultados, vamos a levantar una gran cosecha en nuestra tierra de resultados y obras concretas. En el acto protocolario de la entrega de la vía, el gobernador de Boyacá anunció el mejoramiento de la vía del colegio El Cerro de Chiquiza, en la que dijo será una realidad. Las comisiones de la Asamblea y del Consejo desarrollaron la primera sesión conjunta, las cuales fueron designadas para debatir el tema de la administración-operación de la nueva terminal de transportes de Tunja. En los momentos lo que estamos haciendo desde la Asamblea del Departamento Boyacá es una mesa de socialización del proyecto de operación del terminal nuevo de pasajeros de la ciudad de Tunja. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en estos momentos? El doctor Fabio, nuestro secretario de gobierno de nivel municipal, llega a un acuerdo de las dos partes, tanto del municipio de Tunja como de la gobernación de Boyacá. En este, lo que nos dan a conocer primero que todo, algo que no sabíamos los concejales, algo que no sabíamos los diputados, porque fue una mesa de trabajo tanto del gobernador como del señor alcalde. Primero, que las partes van a ser 50-50 el porcentaje, inicialmente. Que dentro de la gobernación de Boyacá van a existir dos partes, que va a ser la gobernación de Boyacá y el Infiboy. Y el otro 50% sí va a ser el municipio de Tunja. Segundo, que nosotros nos tenemos que adecuar y ajustar a los lineamientos que establece la ley 105, la ley 489, en lo referente al tipo de sociedad. El tipo de sociedad, lo establece la ley, tiene que ser una sociedad pública, porque en estos momentos, si ustedes se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo, no hay capital privado. El secretario de gobierno de Tunja, Fabio Martínez, aseguró. La reunión adelantada en el Salón de Expresidentes de la Gobernación del Departamento de Boyacá, entre el señor alcalde mayor de la ciudad de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Nova, y el señor gobernador, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, pues se designaron dos comisiones que se encargarían de revisar el documento que había sido radicado tanto en la Asamblea Departamental, el proyecto de ordenanza, como en el Consejo Municipal de Tunja, el proyecto de acuerdo municipal, con el objeto de conciliar los dos documentos y buscar que existiera, por lo menos, un principio de acuerdo en un documento de trabajo que se había radicado tanto en la Asamblea Departamental como en el Consejo Municipal, con el objeto de poder darle trámite a la autorización para la construcción de la sociedad que se encargaría de la administración y operación de la terminal de transportes. Después de esta primera reunión, lo que nosotros encontramos es que han surgido una serie de inquietudes de parte de algunos honorables diputados, lo mismo que de parte de algunos honorables concejales, en lo que hace y tiene que ver con las disposiciones que reglamentan la creación de personas jurídicas o de entidades descentralizadas por parte del Departamento de Boyacá, en lo que tiene que ver con el régimen departamental y que igualmente deben ser revisadas en el régimen municipal, lo que pensamos nosotros que se llevará a cabo en una próxima reunión. Asimismo, el concejal Juan Carlos Borda aseguró. En una reunión informal entre los equipos de trabajo del gobierno departamental, gobierno municipal, miembros de la Asamblea y miembros del Consejo, se concertó dos puntos muy importantes. La primera, la necesidad que el proyecto de ordenanza y el proyecto de acuerdo coincidan en lo fundamental, es decir, en la forma como se debe facultar y concebir el desarrollo de esta competencia para el señor gobernador y el señor alcalde en términos de no colgarle a este proyecto y a esta sociedad que se crea problemas que deben resolver cada ente territorial. De tal suerte que hoy, en la mañana, el grupo de diputados, el grupo de concejales y los equipos de trabajo del gobierno departamental han presentado un proyecto de acuerdo y un proyecto de ordenanza, documentos borrador, para corregir, enmendar o modificar los proyectos de ordenanza 017 y el proyecto de acuerdo 031, con miras de materializar los puntos de acuerdo ya suscritos entre el gobierno departamental y el alcalde de la ciudad. Finalmente, se propuso modificar el proyecto de ordenanza 017 y el proyecto de acuerdo 031 para unificar criterios que permitan dar luz verde al proceso de construcción, funcionamiento y creación de una sociedad pública para la nueva terminal, aclarando que no se erradicará un nuevo proyecto. Y recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Cambiemos de actitud. Use elementos de protección. Esté atento a las señales. Estas son claves. No maneje en estado de embriaguez. Si Sipsaguea puede generar un siniestro vial. Lo que tú quieres está al terminar la ruta. Salvemos vidas en la vía. Una campaña de... Creer en Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. Y volvemos con la última pregunta en... ¿Quién quiere ser el boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Marzo de 2016. Se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua. En muchos lugares del país, el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas. Mientras tanto, en Tunja tenemos agua potable de la mejor calidad. Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Seguimos con Panorama Regional. Por las principales calles de la ciudad de Tunja, estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, marcharon protestando por el alza de las matrículas, asegurando que así no será fácil acceder a la educación. Estamos en marcha desde todo este semestre. El motivo es porque el rector le ha subido las matrículas y pues él quiere tapar todo con un dedo. Digamos que lo que él quiere es porque tiene los medios de comunicación y ha desinformado a la población tujano. Entonces, para la UPTC lo único que quiere es que nos pongan atención porque un estudiante que está pagando apenas 420 mil pesos entraría a pagar millón doscientos. Entonces, pues digamos que esa es la lucha que tenemos. No vamos a entrar a clase y no vamos a seguir hasta que no se mejore y no nos tengan una solución. Según el comunicado, por parte de los directivos de la universidad, se espera llegar a un acuerdo para que sus estudiantes retornen a clases con normalidad. De igual forma, los estudiantes aseguraron que de no tener solución a esta problemática no entrarán a clases y que les parece injusto que piensen subir en más de un 50% el cobro de las matrículas. Luego del análisis y estudio del proyecto de ordenanza 023 de 2017, por el cual se otorgan facultades al gobernador de Boyacá para asignar subsidios de vivienda de interés social en los sectores rural y urbano del departamento de Boyacá, fue aprobado en tercer debate y pasa a sanción del mandatario de los boyacenses. Los diputados ponentes de este proyecto realizaron un balance al respecto. Sí, se aprueban subsidios de vivienda urbana y rural. Estos van a beneficiar en la primera etapa a 32 municipios para subsidio rural, pero esto no implica que no puedan estar beneficiados más municipios. Las facultades se dieron para generar subsidios a todos los municipios del departamento de Boyacá. Entonces, esto lo que va a permitir es que se van a abrir nuevas convocatorias de vivienda y sea el momento para decirle a los alcaldes que empiecen a formular sus proyectos, que reserven recursos propios libre de inversión para ayudar a cofinanciar y participar de esta bolsa general que va a ayudar a muchos municipios del departamento de Boyacá. Pero son 32 municipios que salieron beneficiados porque ellos se presentaron a una convocatoria pública, tenían que cumplir varios requisitos, unos temas en materia social, pero sobre todo que los municipios también colocaran una cofinanciación importante en la inversión de los proyectos y muchos municipios no tenían previsto en sus presupuestos la cofinanciación de la inversión y por eso salieron beneficiados esos 32, pero vale la pena recalcar que se va a abrir una nueva convocatoria y sea el momento para decirle a los alcaldes que dejen en su presupuesto general 2018 recursos para poder cofinanciar estos proyectos de vivienda que vienen para el próximo año. Hay un proyecto inicial con 452 viviendas, pero nos dijo acá la directora de vivienda que más o menos son para 600 viviendas, se benefician 32 municipios, en Boyacá hay un déficit grandísimo de vivienda, más de 130 mil viviendas se necesitan, como hay pocos recursos pues toca ir avanzando, me parece que es muy importante y esperamos que de acuerdo al recaudo que tenga el gobierno departamental podamos aumentar y sean más subsidios y podamos participar en más convocatorias de vivienda a nivel nacional para traer más vivienda rural y urbana a nuestros hermanos de Boyacá. Los hogares que priorizarán serán con víctimas de desplazamiento, integrantes en condición de discapacidad, hogares con adultos mayores, jóvenes cabeza de hogar e integrantes incluidos en algún grupo étnico entre otros. Con la firma del acta de inicio y en presencia de la comunidad de Duitama, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, oficializó el inicio de obras de mejoramiento vial en la avenida Circunvalar, desde la quebrada Laroma hasta el puente peatonal de la Cámara de Comercio y el mejoramiento vial y paisajístico de la Carrera 20. Hoy estamos no firmando un compromiso ni anunciando qué vamos a hacer, sino diciendo y firmando un acta de inicio de obra. Hoy inician las obras de la pavimentación de la avenida Circunvalar y de la Carrera 20. Es una alegría para mí como gobernador poder decir que a pesar de los obstáculos, de la demanda, del empréstito, incluso que hoy el banco nos ha certificado que se reserva el derecho, el BBVA, ya les paso la certificación, ha dicho que no girará los recursos del terminal ni de ninguna otra obra hasta tanto la medida cautelar no queden firme. Pues desafortunado que la oposición, creyendo que le hacen un mal al gobierno departamental o al mismo gobernador, lo que están es causándole un mal a la comunidad. Pero a pesar de ello el contratista ha dicho que va a iniciar las obras, ojalá se resuelva pronto la reposición por parte del demandante, para que en la Circunvalar se puedan hacer los giros de los anticipos y que pueda avanzar la obra rápidamente. Pero yo espero, como lo prometí acá en este mismo auditorio en octubre del año pasado, poder entregar esa obra en el mes de diciembre, este mismo año 2017. En la carrera 20 se pavimentarán 410 metros lineales del corredor vial con carpeta asfáltica y sus respectivos sumideros. Se realizará adecuación de 72 metros lineales de vía férrea, construcción de la loza con una aproximación y construcción de dos casetas para paso a nivel con su respectivo sistema de operación y mejoramiento de 1.48 kilómetros de espacio público, adoquín en concreto y ecológico, arborización, bancas y bordados. Estos trabajos tienen un valor de 5.427.262.424 pesos. En el encuentro con la comunidad de La Perla de Boyacá, el mandatario socializó y explicó cómo se tienen proyectados los trabajos que se ejecutarán en estos dos sectores. Por las obras de la avenida Circunvalar se realizará intervención de 1.600 metros lineales, construcción de cuatro sumideros, instalación de señales horizontales y verticales, construcción de jardines en el área del separador y sardinel en andén y separador, entre otros. Y a la carrera 20 las obras ya tienen algo que es muy importante, que me dijeron que era imposible, que eso ningún gobernador lo haya logrado, y es el permiso por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para poder intervenir y hacer los dos pasos a nivel que se requieren. Así que muy contentos de que el secretario de Infraestructura, su equipo y todos han podido lograr esta licencia y bueno, vamos a poder hacer la intervención, allá no vamos a avanzar tan rápido como acá porque requiere todos los días de ir concertando con la ANI, no es propiamente con el departamento, pero yo espero que el otro año, a más tardar terminar el primer semestre, esté terminada esa vía la carrera 20. En la carrera 20 se pavimentarán 410 metros lineales del corredor vial con carpeta asfáltica y sus respectivos sumideros, se realizará adecuación de 72 metros lineales de vía férrea, construcción de la loza de aproximación y construcción de dos casetas para paso a nivel con su respectivo sistema de operación y el mejoramiento de 1.48 kilómetros de espacio público, adoquín en concreto. También nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Marzo de 2016, se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua. En muchos lugares del país, el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas. Mientras tanto, en Tunja tenemos agua potable de la mejor calidad. Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción, con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Mijito, no quiero que esta sea la última vez que compartas conmigo. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor. Sea la mejor. Utiliza siempre el casco. Seguimos con Panorama Regional. Estudiantes de grado sexto bachillerato en la institución educativa Río de Piedras del municipio de Tuta visitaron la asamblea departamental y durante dos horas compartieron experiencias importantes para sus vidas conociendo las funciones de los diputados y las diferentes actividades que se realizan en la entidad. Emocionante estar sentada en los diputados, como el diputado se dirigía a nosotros, nosotros teníamos la posibilidad de opinar, de preguntar. La verdad fue muy emocionante estar sentada ahí, saber que puedo en mi futuro llegar algún día a en serio ocupar un cargo como esos. La experiencia que viví al venir aquí con el diputado, muy chévere sentarnos al lado de él, preguntarle que él nos dijera cómo se sentía, cómo era la experiencia que él vivía en la forma de ayudarnos. Lo que aprendí acá en la asamblea de Boyacá, mucho. Aprendí el respeto hacia las personas, aprendí cómo ser alguien en la vida, cómo hacer mi futuro y cómo poder ayudar a la demás gente. Para la docente Rosalba Sánchez, este tipo de actividades y proyectos ayudan a sus estudiantes para que conozcan y afiancen sus conocimientos. El apoyo que nos da el proyecto ONDAS de la Gobernación y la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Con este proyecto, uno de sus objetivos es traer a los estudiantes de grado sexto, el personero de los estudiantes y la representante de los estudiantes a la Duma Departamental. Ya que acá está el doctor Eliseo, oriundo de Tuta, quien ilustra, quien amplía los conocimientos de los estudiantes adquiridos en el aula de clase. Además, para los niños ser diputados por dos horas, por tres horas, eso llega al corazón de ellos y perdurará por siempre. Esto genera una semilla política, una semilla económica, una semilla que sean emprendedores para un proyecto de vida fortalecido con bases bien firmes en lo que es nuestro departamento de Boyacá. Los estudiantes participaron de manera activa y agradecieron al diputado Eliseo Bolívar por hacer posible tan importante actividad y experiencia que, según ellos, nunca olvidarán. En la Universidad Gran Colombia, en la ciudad de Bogotá, el mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, fue galardonado como el gobernador más pilo con la niñez del país en 2017, por su alto y decidido compromiso con la promoción del juego como derecho fundamental en el desarrollo integral de los niños. Bueno, primero reconocer el trabajo de la gestora social, de Nancy, de todo su equipo, de verdad que han sido apasionadas por este tema y creo que el reconocimiento hoy es para ellas. Se vincularon 39 municipios a la actividad, visitamos más de 7 mil niños, estuvimos en veredas, todo el gabinete departamental se responsabilizó de cada uno de esos municipios y con 45 juegos interactivos para primera infancia y infancia de manera diferenciada, llevamos felicidad y alegría. Incluso lo que más me alegra es que llegamos a unas veredas en que jamás había llegado al Estado y llegamos con lo más importante y es atender a nuestros niños. Muy contento de este reconocimiento y es una aliciente para seguir adelante trabajando por lo más importante de nuestra sociedad, nuestros niños. El reconocimiento lo hizo la Corporación Juego y Niñez en el marco de su quinta versión, en la que participaron 18 gobernadores y 317 alcaldes del país, escenario donde se exaltó el trabajo del mandatario y su equipo por la niñez, quienes representan el futuro del departamento. Que desde la primera semana de gobierno el ingeniero Carlos Amaya, la gestora social del departamento, recibió una instrucción precisa y muy acentuada y muy enfática en cuanto a la importancia de trabajar por la protección de los derechos de nuestros niños en Boyacá. Así que esto no es más que un resultado en el camino de ese trabajo que por dirección directa del señor gobernador se viene realizando durante estos 22 meses ya de gobierno en pro del beneficio de nuestros niños, de la protección de sus derechos y de la garantía de esos espacios que tienen que tener para crecer de una manera saludable y de una manera feliz. Uno de los ítems del premio al gobernador más pilo con la niñez consistía en desplegar la campaña Es Hora de Jugar, donde más de 30 municipios siguieron los lineamientos de la corporación Juego y Niñez, cinco de los cuales fueron escogidos estratégicamente para una gran celebración, Turmequé, Aquitania, Otanche, Tipacoque y Miraflores, convirtiéndose en una oportunidad para que más de 6.000 niños de sectores rurales y urbanos disfrutaran de 45 pistas de juegos, rallies de diversión, inflables, saltarines, rueda de prensa infantil y la promoción de hábitos saludables. Así mismo nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Panorama Regional Boyacá. Ya regresamos. Ya regresamos con Panorama Regional. Marzo de 2016, se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua. En muchos lugares del país, el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas. Mientras tanto, en Tunja tenemos agua potable de la mejor calidad. Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá se sumó a la Semana Nacional de la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible con actividades que desarrollaron el estilo de vida saludables de sus funcionarios, como por ejemplo caminatas y también el uso de la bicicleta. La iniciativa nacional, promovida por los Ministerios del Transporte y Medio Ambiente, buscan generar efectos favorables para el ambiente, la salud de las personas y la movilidad en las ciudades. El mensaje final de esto es que no se puede convertir solamente en participar en una semana por la movilidad, sino que tenemos que hacer de esto nuestra cotidianidad, usar más la bicicleta, venir más a pie. Tenemos la fortuna de vivir en una ciudad maravillosa, una ciudad donde todo es cerca, con el mejor clima del mundo, porque es muy fresco caminar, no tiene ningún problema. Así que aprovechemos esto y hagamos de nuestras ciudades unos entornos más amables, más sostenibles y cuidemos la salud. Durante la semana, funcionarios de Corpo Boyacá contaron con punto de hidratación y frutas, capacitación sobre mecánica básica de bicicletas, normas de tránsito y primeros auxilios. Asimismo, rutinas de aeróbicos y ciclopaseo. Después de toda una semana de trabajar duro, uno está súper cansado, entonces uno como que se anima acá en estas actividades. Ojalá todas las instituciones de nuestro país lo hicieran muy bueno, de hecho se da cuenta que estoy que me ahogo, muy poco ejercicio hago. El ejercicio que más hago es el de mandíbula, este fue muy difícil para mí. Es una gran oportunidad para que no solamente Corpo Boyacá, que es líder en autoridad ambiental, lo haga, sino todas las demás entidades que lo hagan también por salud para sus funcionarios, esto es bienestar para los empleados. Este tipo de actividades periódicas harán que en un futuro no muy lejano, las ciudades sean más amables, sostenibles y al mismo tiempo tengan habitantes más sanos. La invitación es para que las personas, entidades y también instituciones de la región adoptemos hábitos de movilidad saludable, segura y sostenible y de esta manera reduzcamos el uso de combustibles en nuestra región. Hasta pronto. Cápsula informativa, Corpo Boyacá. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor o más grande de Colombia. Mijito, no quiero que esta sea la última vez que compartas conmigo. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor. Sea la mejor. Utiliza siempre el casco. Seguimos con Panorama Regional. Cada vez son más los habitantes de Puerto Boyacá que visitan la capital boyacense en esta ocasión para participar en la primera válida promocional Moto Velocidad que se realizó al norte de la ciudad. Puerto Boyacá es un municipio muy deportivo, sobre todo en los deportes de velocidad, de motos y algunos carros. Y viene una delegación de más de 10 personas donde logramos llevar una posición importante para nuestro municipio. El apoyo que reciben estos deportistas por parte del alcalde Óscar Botero y el diputado Jiclimutis Isaza, que según ellos es de vital importancia para que puedan participar en diferentes carreras, representar y dejar en alto el nombre de su municipio y a la vez al departamento. En la Plaza Los Libertadores de la ciudad de Duitama, el mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, hizo el lanzamiento oficial de la campaña Asumo el reto por Boyacá. Muy contentos de poder lanzar este programa acá en Duitama, que hemos venido trabajando muy fuerte por la seguridad de Duitama. Encontramos en nuestro gobierno el 1 de enero situaciones difíciles acá de inseguridad, como ustedes recuerdan, y por eso hemos estado haciendo el mensaje desde acá, fortalecer el sistema logístico de la policía, del ejército, en Duitama y en todos los municipios, decirle a los ciudadanos que no nos conformamos con ser el departamento con mejores indicadores de Colombia, con ser el departamento más seguro de Colombia, porque todavía hay mucho que hacer. Y decirle a los ciudadanos además que no es tarea solo del gobierno departamental y de las instituciones, es tarea de todos los boyacenses denunciar, estar pendientes, si se presenta violencia intrafamiliar denunciarla. Las mujeres tienen que ser las primeras en que denuncien estos hechos, porque para entrar a combatir la violencia contra las mujeres debemos tenerla formal y las denuncias para que las instituciones puedan actuar. Yo creo que estamos avanzando en el camino correcto. La campaña está financiada por el Fondo de Seguridad Territorial Fonset, aprobada por el Comité de Orden Público y se realiza con el fin de contrarrestar los casos de feminicidio, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, hurto, lesiones personales, trata de personas, accidentes viales, entre otras. La Fiscalía Seccional de la Nación, Seccional Boyacá, hace parte hoy en el lanzamiento de esta estrategia Asumo el Reto por Boyacá. La Fiscalía Seccional Boyacá asume el Reto por Boyacá y quiere transmitirle a la ciudadanía el mensaje de su portafolio de servicios, quiere también transmitir el mensaje de la prevención del delito, de la cual también hace parte la Fiscalía. Queremos poner a disposición de la comunidad los servicios de A Denunciar y Centro de Contacto, a través de los cuales toda la comunidad puede acercarse a la Fiscalía, denunciar desde su casa, denunciar desde el teléfono celular, denunciar desde un computador portátil o desde cualquier computador en un sitio cómodo, sin necesidad de desplazarse hasta nuestras salas de denuncias. Migración Colombia se vincula a la campaña Asumo el Reto por Boyacá. En ese orden día estamos invitando a todas las personas a denunciar los delitos de tráfico de migrantes, que se trata de personas, que es una competencia que tiene Migración Colombia para combatir esta modalidad delictiva. Igualmente Migración Colombia, desde todos los puestos de control migratorio, aéreos, marítimos, terrestres, vela por el cumplimiento de la normatividad en cuanto a la salida de nuestros niños colombianos. Bueno, lo que buscamos es que todos los ciudadanos se suman a este reto, asumo el reto por Boyacá. Lo que buscamos es que cada uno de nosotros tratemos de desarmarnos, tratemos de evitar los mensajes violentos, las acciones violentas, que tratemos de solucionar nuestros conflictos, nuestras diferencias a través del diálogo, que busquemos el respeto por las personas, el respeto por el adulto mayor, por los niños, por las mujeres, que busquemos siempre hablar con la verdad. Queremos con esta campaña unirnos y decirles a todos los boyacenses que el Ejército Nacional viene realizando un trabajo mancomunado en todas las regiones, en todos los municipios, a lo largo y ancho del departamento de Boyacá, para garantizar la seguridad. Esta campaña es una campaña de prevención y queremos que ustedes denuncien el delito a la línea 147, ahí estaremos prestos a atender su llamada y, lógicamente, a acudir para que usted se sienta más seguro. Durante el lanzamiento, el gobernador hizo entrega de 12 camionetas, 7 paneles y 26 motocicletas destinadas a instituciones del departamento, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, de los cuales el 50% son aporte del Gobierno Nacional. El objetivo de la inversión es fortalecer la seguridad en varios municipios, específicamente de la provincia de Tundama. Amables televidentes, gracias por seguir con nosotros. Los invitamos para que nos sigan acompañando con la más completa información que se registra semanalmente en el departamento de Boyacá. En este es un noticiero, porque en Panorama Regional estamos informando a Boyacá. ¡Suscríbete al canal!